Hola, soy Daniel y te doy la bienvenida al canal. Hoy hablaremos sobre todo tipo de municiones para la escopeta. Una de las armas de mano más poderosas, temibles, imponentes, que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, es la escopeta. Y aún hoy son idealizadas, con el poder, la destrucción, y ya también con el dolor y la devastación que pueden infligir a todo lo que le disparemos con una de ellas. ¿Te has puesto a imaginar por qué al pensar en una de ellas tienes esa sensación, esa impresión? Seguramente alguna vez has escuchado que las escopetas pueden aprovisionarse con una gran variedad de cartuchos para las distintas plantaciones que se te ocurran. Siempre para volverlas más o menos mortales. Y en eso, no solo incluir perdigones y posta de muchas variadas formas y cantidades. También dentro de esos cartuchos tenemos los que tienen hasta agujas, sustancias que prenden fuego, incineran lugares, queman a los enemigos, balas eléctricas y algunas otras cosas que parecen especialmente creadas para el terror y salidas de la cabeza de alguien con algún problema psicológico. Hoy, hoy, todo tipo de munición estándar, especial y exótica para las escopetas. Parte 1. Y empezamos. Cartucho común con municiones más comunes para que pueda ser más fácil entrar a ver después todo lo que viene. Y como siempre, hay que explicar cómo se mide el calibre de los cartuchos de escopeta. Una parte. Una escopeta de dos caños, por lo general, su rango de distancia efectiva está entre los 25 y 30 metros. Y la escopeta de un solo cañón puede llegar hasta los 50. Bien. Volvamos a estos números y maneras tan extrañas de designar el calibre de las escopetas. A diferencia de los revólveres, pistolas y rifles, no se miden por una cantidad, por una unidad métrica decimal. Esta que nosotros usamos para medir el diámetro del calibre de esa escopeta se denomina imperial, o en todo caso, de una manera muy especial. El calibre del cartucho es el número de bolas de plomo que caben dentro del cañón del arma, las cuales sumadas deben dar el peso de una libra, o sea, 453.6 gramos. ¿Quién lo inventó? No lo sé. Creo que no se sabe. Y después de haber inventado tamaño lío, que fue aprobado por la reina, debe haber preferido el anonimato. Qué manera de complicar y complicarnos. Y aclarando esto una vez más, empezamos. Los poligones tradicionales que podemos encontrar en los calibres 410, 28, 20, 12 y 10, de todos y por mucho el más popular, y por lo tanto el más vendido, es el calibre 12. Esto es debido a que su relación peso-potencia, número de perdigones, hace que sea sumamente eficiente. Para cacería, combate cercano, y forzar cuartas, entre muchas otras acciones utilitarias. Por lo concreto, creo que te gustaría saber cuánto daño sería capaz de producir en una persona, o a lo que se le ponga enfrente. Y, sí, si bien en las cosas puede ser algo espectacular, realmente divertido y admirable, en persona, no es algo bonito. Y para tener una línea fácil de seguir, en cuanto a los calibres, municiones, cartuchos y variedades, vamos a hablar, de aquí en más, de lo que es un calibre 12. Por lo dicho, porque es muy comercial, es común, es fácil de adquirir, y vamos a empezar con lo que sería un disparo a boca de jarro. ¿Qué es un disparo a boca de jarro o a quemarropa? Bueno, eso se entiende así cuando el cañón está pegado, casi pegado a la piel del objetivo, y causará una amputación, desgarros y mutilación extremadamente violenta. La carne estallará y los huesos se romperán, dejando una gran cavidad a quien sea el desafortunado blanco que esté frente a nuestro cañón de la escopeta. Si el disparo es a una distancia mayor de entre 10 y 50 metros, las postas perforarán la carne y algunos huesos, alcanzando los órganos vitales, lo que finaliza en una hemorragia masiva, peritonitis, o sea, que los desechos contaminarán el interior del cuerpo por la perforación de los intestinos. También un neumotórax, lo que significa que los pulmones perforados dejarán escapar el aire, y bueno, todo lo que tiene que ver con que muchas bolitas de plomo entren al cuerpo a 200 metros por segundo, que no es algo muy saludable que se diga. Poco más se puede agregar sobre este tipo de cartuchos denominados como convencionales o de uso común, perdigones o postas. Y cuando hablamos de algo común pero diferente, cuando hablamos del calibre de 12 también estamos hablando de algo curioso, de algo importante. El tipo de munición que llevan los cartuchos no tiene nada que ver con el color del cartucho. El tipo de munición que llevan los cartuchos no tiene nada que ver con el color del cartucho. Solo se identifica con el nombre, la función y el calibre escritos en la parte plástica del mismo, por lo que puedes encontrar el mismo tipo de munición en diversos colores y calibre, con la misma leyenda inscrita. Ahora sí, pasamos a algo un poco menos usual, el uso de las balas de goma. Y estas especialmente son conocidas en los centros penitenciarios. O se les puede ver en la hora de las manifestaciones violentas. Estos cartuchos suelen llevar entre 8 o 9 postas de goma, la que solamente causa muchísimo dolor al impactar a una persona. Las acopetas son perfectas para controlar grandes cantidades de atacantes a distancia con un mínimo de pérdidas de vida. No son capaces de atravesar la piel o fracturar un cráneo. Sí pueden estallar un globo ocular o penetrar el cuello con facilidad. Su efectividad está dada hasta 30 metros. Y es uno de los cartuchos no letales más populares. Es importante saber también que las escopetas automáticas, semi-automáticas, no son recomendadas para este tipo de cartuchos, porque la poca cantidad de propelente que tienen hace muy difícil el retroceso y lo más común sería que la semi-automática se trabara. Otra variante igualmente popular es la monoposta de goma, que como dice la definición, consta de un único proyectil de caucho endurecido destinado a causar dolor y que es especialmente efectivo cuando se intenta doblegar a un objetivo único, sin causar daño colateral a otros a sus alrededores. Ejemplo, un sujeto agresivo rodeado por una multitud o cerca de vehículos o de domicilios que no queremos dañar. Y para hacer esta monoposta algo más eficiente, a alguien se le ocurrió darle forma aerodinámica. Tenemos el Rubber Rocket. Vienen en varias formas de cohete, como ya mostré en el video anterior, y ahora este en otra variante de la misma idea, a no confundirse. Quizás sean lindos, inofensivos, pero esta forma le da la capacidad de causar dolor o daño a objetivos a una distancia de 75 metros. Así como alcanzar mayores velocidades, lo que se traduce en un mayor dolor a la hora del impacto por la energía con la que viaja. Y dejé para este momento otro cartucho con proyectil único, solo que este sí es muy, muy letal. El denominado Slug, que no es más ni menos que una pesada bala de plomo o cobre. Diseñada especialmente para cazadores y que en sus inicios se usó por parte de grupos policiales como una manera de abrir o de forzar puertas muy rápidamente, destruyendo la chapa y los seguros. Y bueno, más pronto que tarde se dieron cuenta que si alguien estaba del otro lado de la puerta, esa persona iba a salir gravemente lesionada. Sin embargo, sigue siendo un cartucho especialmente específico para cazar animales de gran tamaño, como búfalo, osos, leones, tigres o alces. Siempre hay alguien que cuando se menciona esto sobre el Slug metálico dice que es poco práctico utilizar munición así, o que hay otras armas más apropiadas para osos, por ejemplo, como simplemente utilizar un rifle de caza. Solo que precisamente este Slug, este tipo de cartucho, se elaboró para disminuir el riesgo de balas perdidas. Si fallas un disparo con el rifle, no sabes hasta dónde va a ir esa bala. Pasamos ya de los comunes letales y de los no letales a ver qué más puede haber para una escopeta y un calibre 12. Bueno, los cartuchos exóticos que más me gusta es el aliento de dragón, que ya te imaginarás qué puede ser él. Es un cartucho de base pirotécnica compuesto mayormente de circoño. Al dispararse se produce un destello y un torrente de chispas incandescentes con un rango efectivo de aproximadamente 6 metros. Su trotáctico es muy bajo y mayormente su uso es recreativo. En otro país, en Uruguay, se usó para controlar una plaga, las cotorras, disparando hacia los nidos este cartucho casi que convierte la escopeta en un lanzallamas. Precisamente se prohibió porque con el abuso de la lanzallamas para terminar con los nidos a escopetazo se ve que se habían producido algunos incendios y bueno, en Uruguay este cartucho no puede ingresar. y ya llevamos más de 10 minutos del programa. Espero que te haya atrapado, que hayas llegado hasta aquí. Quedan 10 minutos más. 10 minutos de cartuchos exóticos, de cartuchos bizarros, de cartuchos que ni tienes ideas que pueden haber o que podrías tener, que podrías hacer. Realmente el mundo de la cartuchería para las escopetas es interminable. Este programa lo vamos a dejar por aquí. Te invito a suscribirte, te invito a que le des un like, te invito a que dejes comentarios, cualquier comentario, cualquier observación y vamos a estar dentro de pocos días con esa segunda parte, con todo esto otro y ya te vas dando una idea que arranca a partir del aliento de dragón. Te agradezco muchísimo y nos estamos viendo en pocos días más.